¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 174 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, como recordarán en el capítulo pasado, justo se nos dio la presentación de Yuta, el cual será el protagonista de esta parte del arco. Ya que el capítulo está titulado Colonia de Sendai parte 1, así que sí, como lo mencioné, tendremos una gran cantidad de episodios dedicados a Yuta, lo cual va a estar espectacular. Y también, como observamos, en el capítulo pasado tendrá unos rivales muy interesantes, pero ya estaremos viendo cómo se desarrollan estos combates. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Primero que nada, observamos cómo dos de estos cuatro villanos se dan cuenta de la caída del otro tipo, así es aquel venerable anciano que Yuta exterminó. E incluso se nos revela que al parecer este tipo era el que controlaba los Shikigamis gigantes, y debido a que estos comienzan a desaparecer se dan cuenta de su derrota. Ante esta situación, observamos cómo Ryu, el tipo del copete, le dice a Kogane que le muestre aquellos que han obtenido puntos en los últimos minutos, dándose cuenta de que Yuta Okotsu es el que más ha estado en acción en los últimos momentos, y percatándose de que al parecer él será el enemigo principal a vencer. De esta forma, también observamos a la chica Takako, la cual menciona que estará feliz de que aquellos Shikigamis que rondaban por la colonia ya no estén más. A pesar de esto, por obvias razones, una nueva amenaza ha surgido, la cual es Yuta. Como recordaremos, en el capítulo anterior se nos dijo que estos cuatro mantenían una especie de equilibrio, es decir, cada uno de ellos es más fuerte y más débil contra otro. En este caso, también observamos el análisis de Ryu, el cual menciona que al parecer el anciano no tuvo oportunidad de reaccionar, por lo que Yuta Okotsu lo acabó sin que se diera cuenta, diciendo que así las cosas serán mucho más interesantes. De esta manera, también se nos revela que debido a esto, posiblemente Kurouru vaya a entrar en acción. Así es, haciendo referencia al tipo cucaracha que también vimos en el capítulo pasado. Pero bueno, ahora sí, cambiando de escenario para observar a Yuta, observamos como él se ha encargado de ayudar a algunas personas que se encontraban atrapadas dentro de la colonia. La verdad es que no estoy muy seguro de qué ocurrió aquí, ya que se nos había mostrado que Kenyaku les dio una oportunidad a los inocentes de escapar en algunas otras colonias, por lo que se me hace extraño que en estas sí hayan quedado personas. Pero bueno, al parecer Yuta está dirigiéndolos hacia el borde de la barrera. Incluso vemos a una señora que está acompañada de sus hijos, por lo que estoy temiendo que algo malo pueda pasarle a este grupo, sobre todo porque el poder de Yuta va a atraer a múltiples enemigos. De esta manera, Yuta explica que el territorio del estadio pertenecía a un poderoso hechicero, pero como acaba de derrotarlo, es muy probable que nadie se acerque por un tiempo. Lamentablemente, la predicción de Yuta era completamente equivocada, ya que en ese mismo momento observamos cómo comienzan a surgir una enorme cantidad de cucarachas. Y para la mala suerte de un tipo, este comienza a tratar de escapar de ellas, aunque es demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos de Yuta, quien logra sostener al tipo, observamos cómo las cucarachas comienzan a comérselo desde adentro. En una escena que es realmente brutal, incluso observamos cómo el tipo es completamente devorado dejando únicamente su esqueleto. Mientras que Yuta se da cuenta que esas son cucarachas de verdad que han sido fortalecidas con energía maldita. También comentando que si solo fuera una no habría mucho problema, pero debido a que atacan en enjambre son una verdadera amenaza. De esta forma, rápidamente Yuta le dice a los inocentes que tienen que huir en ese momento, además de invocar a Rika una vez más. A lo que esta obedece rápidamente derrumbando el puente para así aplastar a una enorme cantidad de cucarachas. Para que después de esto, Yuta con un solo ataque logre exterminar a todo el enjambre de un solo golpe. Demostrándonos así su increíble poder. Y a la vez sorprendiendo a Ryu y Takako, quienes mencionan que su potencia no está mal y que lo verdaderamente asombroso es la cantidad de energía maldita que posee. Ya que sabemos que esta es una de las mayores virtudes de Yuta. Además de también mencionar que su Shikigami es extremadamente poderoso, obviamente haciendo referencia a Rika. Por lo que se dan cuenta que el asesinato de aquel anciano no fue una simple coincidencia. Además de también mencionar que la caída del anciano es lo que está provocando la aparición de todas estas cucarachas. Regresando con Yuta, este le pregunta a Kogane si este ataque es directamente de algún jugador. A lo que responde afirmativamente diciendo que es Kuro Uroshi. Explicando que cuando Kuro Uroshi se dio cuenta de que se encontraba en desventaja contra el anciano, entró en estado de hibernación. Obviamente después de su derrota, Kuro Uroshi despertó. Como ya se había mencionado, cada uno de los enemigos tiene desventaja sobre el otro, por lo que Kuro Uroshi estaba en desventaja contra este tipo. Pero ahora que ha desaparecido, este tipo ha despertado. Mencionando además que tiene un apetito interminable. Y también entre más come, más cucarachas puede producir por medio de partogénesis. El cual podríamos considerar que es básicamente un sistema de reproducción individual. Es decir, él puede reproducirse a sí mismo sin necesidad de alguien más. Por otro lado, se nos menciona que Kuro Uroshi estaba hambriento debido a su hibernación. Por lo que al ver a Yuta rápidamente decidió que iba a devorarlo. La verdad es que sin lugar a dudas esta es una pésima idea. Aunque aún así la habilidad de este tipo es bastante resaltante. Por otro lado, regresando con Yuta, observamos como este analiza un poco la situación. Diciendo que en las colonias los recursos son limitados. Por lo que tarde o temprano alguien va a crear una regla para que se pueda salir de dichas colonias. Y así obtener recursos o hacer lo que quieran. Dándose cuenta de que hay espíritus malditos y hechiceros malignos. Él no puede permitir que esta regla se establezca ya que causaría muchos daños en los alrededores. Sobre todo aquellos hechiceros que tienen ataques de muy largo alcance. Como el anciano que controlaba Chiquigamis y también este tipo que controla cucarachas. Así que no puede permitir que ellos salgan de la barrera. Además de mencionar que posiblemente haya más jugadores como ellos. Así que después de eliminarlos a todos, la comunicación será vital en todo esto. Por otro lado también se nos menciona que Fushiguro propuso dos reglas principales para asegurar la supervivencia de su hermana. Pero directamente esto no será suficiente para controlar la situación dentro de las colonias. Mencionando que posiblemente se deban agregar cuatro reglas más. Sobre todo para mejorar la comunicación entre colonias y también la movilidad entre ellas. Ya que sí, debido a que ahora no pueden saber lo que ocurre en las otras. No saben a quién ayudar o qué movimiento seguir. Por lo que muy probablemente una de las siguientes reglas será poder establecer llamadas entre ellos. De esta forma también Yuta nos explica que después del incidente de Shibuya. La gran mayoría de los participantes está exhausto. Y no puede pensar las cosas tan claramente porque sus cuerpos están exhaustos. Además de decir algo bastante interesante. Ya que menciona que no permitirá que Goujo-sensei tenga que asesinar a su amigo por segunda vez. Declarando de una manera bastante seria que él se encargará de matar a Kenyaku. Además de que también va a ser quien obtenga los 400 puntos. La verdad es que esta determinación por parte de Yuta me parece tremenda. Está pensando muy bien en la situación. Además de que se da cuenta que hay bastantes enemigos a los cuales puede asesinar por el bien de todos. Siendo estos cuatro tipos algunos ejemplos. Además de que él quiere ser el encargado de asesinar a Kenyaku. No sé si lo logrará. Pero la verdad es que me moriría de ganas de ver una revancha entre estos dos. Y bueno por último ya para cerrar el capítulo. Observamos como esta cucaracha gigante saca una espada llamada espada mágica putrefacta. La cual al parecer tiene la capacidad de descomponer todo lo que corta. Siendo esta un arma repulsiva. Y Yuta tendrá que evadir cada uno de estos ataques si no quiere salir gravemente herido. Lamentablemente la próxima semana no habrá episodio de Jujutsu Kaisen. Así que tendremos que esperar para ver la continuación de los enfrentamientos de Yuta. Pero bueno cosas tremendas se vienen próximamente. Y de esta manera terminamos el episodio. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edifon Soloredo, Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Lesta de Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.